Buenos días, estamos en Seawall, en Orlando. Fijaros, Seawall, uno de los parques temáticos que más cuida la naturaleza, que tiene programas de recuperación de manatís, de diferentes animales acuáticos y marinos. Y hoy os lo voy a descubrir porque es un parque que fusiona súper bien las atracciones, con los espectáculos, con las demostraciones. Y os iré desvelando detalles, porque realmente ningún animal de los que está aquí en el parque ha sido cogido de la libertad y privado de su vida anterior, sino que están creados en cautividad para preservar la especie con especies que han sido dañadas por el ser humano. Es decir, que han cogido delfines que han sido dañados por el ser humano, que les han cortado aletas, que han sufrido diferentes daños, por ejemplo, y entre ellos les van reproduciendo para preservar la especie. O por ejemplo, manatís que han sido dañados en la naturaleza y lo que hacen es recuperarles y volverlos a soltar a la naturaleza. Pero yo os lo voy a ir contando poco a poco. Así que bienvenidos a SeaWorld. Lo primero que vamos a hacer aquí en SeaWorld es venir a Antártica para montarnos en una atracción que cuenta la historia de un viaje de un pingüino emperador y todos los peligros que le entraña ese viaje que realiza. Todos los depredadores que tiene, como el ser humano. ¿Por qué nos montamos primero en esta? Porque las dársenas, es decir, los vehículos, son pequeños. O sea, de dos en dos, de cuatro en cuatro. ¿Qué significa eso? Pues que al final va a haber más tiempo de espera a lo largo del día. Entonces es una buena forma de aprovechar el tiempo, haciendo primero esta atracción y luego las que tienen unas dársenas más grandes. Después de descubrir a los pingüinos, nos hemos venido hasta Kraken, que es una montaña rusa. Así que vamos a ver si dejamos las cosas en la taquilla porque no podemos subir con mochilas arriba de la atracción. Así que vamos a ver si podemos dejar las cosas aquí. Bueno, hoy hemos elegido el día bien porque estamos en SeaWorld y apenas hay gente. Hemos visto lo de la exhibición de los pingüinos. Me he montado en Kraken. Primera fila y el resto vacía. O sea, que es que no hay apenas gente. De hecho, vamos a ver ahora el espectáculo de delfines. Y normalmente cuando hay veces que cuesta entrar al teatro de toda la gente que hay... Ahora fijaros, está prácticamente vacío. Así que vamos a disfrutar yo creo que del día bastante bien, bastante tranquilos porque yo creo que con toda la gente que hay ahora mismo en el parque no llenan ni este teatro. Así que vamos a disfrutar de la representación de los delfines. ¡Gracias! 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 Bueno, nos hemos venido después de los delfines. Hemos dado un pequeño paseo por la zona de Sésamo Aventura que luego os la voy a enseñar cuando vayamos a ver su desfile. Pero ahora nos hemos venido a ver el encuentro con orcas. Orcas, lo que popularmente se le conoce como ballenas asesinas. Lleno. Y acaban de poner un vídeo que Seawall a lo largo de los años que lleva a operativo ha rescatado a más de 36.000 animales. Muy bien, les han encontrado en alta mar con daños producidos por hélices, enredados en plásticos o enredados en redes. Y ellos se encargan de cogerlos, limpiarlos, curarlos y en este caso devolverlos a la naturaleza. Así que esta es la labor que hace Seawall con los animales marinos. Y ahora vamos a disfrutar un poco del encuentro con orcas aquí en Seawall. ¡Gracias! 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 Hemos salido de la representación de las orcas, muy guay. La verdad que es un espectáculo muy bonito. Además es que lo hacen con un contenido didáctico muy bueno para explicar a toda la familia que las orcas no son ballenas asesinas, que son buenas, que sí que es verdad que tienen un escalafón en la escala alimenticia del océano, pero que no son malas, que al final es su forma de alimentarse y de sobrevivir. Nos vamos al encuentro de tiburones, Shark Encounter, que es un pasadizo submarino lleno de agua donde vamos a ver diferentes especies marinas. ¡Gracias! ¿Se va a llevar todo eso? ¡Gracias! ¿Venga aquí. Exactly. ¡B store tib6 día mismo! ¡Suscríbete al canal! Como habéis visto, ya hemos pasado por el túnel de los tiburones, hemos esperado un poquito de tiempo porque pega el calor que da gusto por aquí hoy. Tenemos máximas de 31 grados, con muchísima humedad porque hay probabilidad de tormenta y mañana va a caer la de Dios es Cristo. Entonces nos hemos venido a sentar un poquito porque si igual no es un parque tan grande como Disney, luego aparte hay mucha gente, muy poca gente y se puede montar en las atracciones que quieras apenas sin fila. Entonces nos hemos venido a ver el espectáculo ahora de leones marinos, que anteriormente se transcurría en un instituto, había una morsa también además de los leones marinos y demás. Ahora lo han cambiado, parece que me he dado un instituto, es un centro de conservación marina. ¿De ver qué historia nos cuenta? Venga, vamos a descubrirlo. ¡Venga, vamos a descubrirlo! ¡Venga, vamos a descubrirlo! ¡Venga, vamos a descubrirlo! ¡Venga, vamos a ver! Little paws, which are actually partially wet Just like this diagram right up here Yes, those partially wet paws Allow me to grasp and carry objects As you can see Those cute little partially wet paws Let's give a round of applause To Becca and our friends Aileen Bueno, como veis ya me he protegido, me he puesto la vicera porque pega el sol, que es alucinante. Ahora mismo hace 32 grados, a todo esto sumado a la humedad que hay en Florida, es impracticable de estar aquí. Lo que pasa es que quedan 10 minutos para que comience la parada de Barrio Sésamo, parada que aquí se llaman parades, pero para que lo conozcamos todo el mundo es la cabalgata y es lo que os quiero enseñar, por lo tanto aquí voy a aguantar como un campeón para todos vosotros, para enseñaros la cabalgata de Barrio Sésamo aquí en SeaWorld, así que a disfrutarla, que después nos vamos a disfrutar del Seven Six Festival, así que luego te lo cuento, ahora y mientras, Sésamo Street Parade. ¡Por favor! ¡Papá se escondiote! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vamos! 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 Bueno, ya ha acabada la pared de Barrio Sésamo, que además os la he puesto entera para que la disfrutéis. Sí que es verdad que he cortado el espectáculo que hacen en medio, porque si no se haría eterno. Pero bueno, hemos entrado a la tienda Barrio Sésamo, como podéis ver es grandiosa, tiene un montón de cosas. Mi madre se va a comprar algo porque es fan de esta serie, porque tristemente en España ya no se lleva esta serie. Y así nos va, entre otras cosas. Así que nada, mirad lo que va a comprar mi madre. Un babero. Así que aquí nos despedimos en este primer vídeo de Seawall, por la mañana, donde os he enseñado prácticamente todos los espectáculos del parque. Sí que es verdad que falta uno por motivos de la pandemia, que es el de las mascotas. Le tengo grabado de otro viaje y os lo dejaré también aquí, puesto en el canal de YouTube, aquí en los viajes de Chuzo. Y nos vamos a disfrutar ahora del Seven Seas Festival, que es el festival de comercio y bebercio de aquí de Seawall, similar al Festival of Arts o al Food and Wine Festival de Epcot. Así que, venga, nos vamos que vamos a empezar con el segundo vídeo. ¡Hasta la semana que viene! ¡Gracias!